Hola chicas, soy Gm2 Loquillo, os traigo como montar un PC, o sea, no como montar un PC, perdonadme, sino voy a traer una serie al canal que será ordenadores para montar las piezas, ordenadores de 500, 600, 700, 800, 900, 1000 euros, todos orientados a jugar y a la renderización de los vídeos. Hoy vamos a empezar por el de gama baja, que sería el de 500 euros, que nos llegará, y os voy a explicar las piezas que deberíais de comprar, o en mi humilde opinión, mis consejos. Cada uno es libre de elegir lo que quiera, y podéis elegir lo que a vosotros más os guste, ¿vale? De primero, bueno, yo siempre compro en PC Componentes, que es la página que voy a usar en todos estos sitios para mostraros las piezas, y me guiaré por los precios que pone PC Componentes, no me responsabilizo, sino en otras tiendas los precios son más oscuros. Bueno, de primero vamos a empezar con una placa base Asus, M5A78L, USB3, eso sí, son unos USB de alta transferencia, para procesadores AM3 Plus, ¿vale? Bueno, pues es una placa que sale a 76 euros, una buena placa, Asus es una de las mejores marcas, pero en tema de placas bases, y bueno, dentro de lo que queremos pagar y queremos montar, es un muy buen precio. Bueno, vamos a meterle un disco duro SATA 3, que son de alta transferencia de datos, quitando los SDs, que serían los más potentes en este caso, pero muy caros hasta el momento, así que de momento usaremos un SATA barra CUDA 7200.12 de 500 GB SATA. Colocaremos un procesador AMD Phantom 2 X4 965 Quad-Core Black Edition. A diferencia de los Black Edition a los X4 convencionales, sería el tema de que los Black Edition ya están recuperados de todos los errores y fallos que hayan dado los anteriores procesadores. Este procesador tiene una peculiaridad, que sería que trae dos núcleos bloqueados, ¿vale? Esto quiere decir que el X4 lo podrá convertir en un X6. No suelen ser muy estables, pero no debería darnos ningún problema al poder usar los 6 núcleos. Yo lo tuve en su momento y de usar los 6 núcleos ningún tipo de problema, pero sé de gente que la salta pantallazo azul. Así que bueno, de momento este es el que recomiendo para conseguir nuestro PC de gama media-baja. Luego pondremos una RAM de 8 GB de 1600, que son dos módulos de 4 GB cada uno, CL9 y LP, ¿vale? Son unas cosas de venganza, son buena marca, ¿vale? O sea, no es tan conocida, por ejemplo, como Giston, pero sí que dan el rendimiento igual o mejor que esta propia marca, ¿no? Luego de grafica vamos a usar una Sphere Radio en HD 7770 de un giga GDR5 que nos moverá el Battlefield 3 a un giga de, a, perdón, no, a resoluciones de alta, ¿vale? A alta, a ultra nos irá alagado y a alta nos irá a unos 30 FPS, más o menos por lo que tengo dado de Pexmans y tal. Pero solo con una grafica nos traemos que ir a ATI ya que es la que nos da calidad-precio. En realidad se nos subiría el precio y encontrábamos algo menos potente. Por eso de momento voy a recomendar una ATI, como podéis ver en este momento. Deadbox ha dicho, bueno, loquillo, ¿para qué metes una lectora si realmente ya no usa nadie lectoras? Bueno, yo siempre recomiendo meter una lectora, la más barata, por supuesto, para poder instalar Windows y poder formatear sin ningún tipo de problema. Hay gente que lo hace por un módulo USB, pero yo siempre recomiendo hacerlo por disco, no sé, llamarme chapar antigua, lo que queráis, pero yo prefiero hacerlo por disco. De punto de alimentación vamos a meter una Nox Hammer M650 modular, ¿vale? Modular significa que, voy a pegar la imagen que aquí donde podéis ver tres cuadraditos blancos y uno rojo, es para meter los cables y sacar las conexiones que irían en el ordenador. Así las conexiones que no usemos las podemos quitar y no nos cobrará espacio en la caja, ¿vale? Hemos cogido un ventilador Arctic Colling CPU 3C13 que refrigerará el procesador y no lo mantendrá fresquito a bajos grados para poder, por así decirlo, alargar la vida del procesador y poder también hacer OC si en algún caso queremos. No es recomendable hacer OC, pero si crees que estas capacidades que entiendes, no hay ningún problema en hacerlo, por eso vamos a meter algo que lo refrigere bastante, ¿no? Y bueno, ya por último vamos a elegir la caja, que como podéis ver, bueno, es un Nox Cyclops. Es una buena caja, de bajo coste, no llega a 30€, pero bueno, tiene dos puestos frontales, una entrada de cascos y de micrófono y el botón de resto encendió como todos, ¿vale? Aquí vemos el modelo como es, vemos que la caja es espaciosa y que la fuente de alimentación va arriba es algo que me gusta mucho ya que ahora últimamente la suelen poner abajo y hay un cable que va conectado a la placa y siempre suele llegar muy justo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, me gusta que vaya la fuente arriba para no tener problemas de conexión y que llegue todos los cables perfectamente. Y bueno, este ordenador saldría por un precio total, ya lo tenéis aquí calculado, de 481,85€ más 6€ de gasto de envío si lo montamos nosotros en casa. En caso de que lo que hayamos montado tendremos que aplicarle una tarifa de 50€ siempre en PC componentes y nos lo mandarán montado a casa. Solo en la torre vienen con todos los cables, todos los tornillos y todas las conexiones que realmente nos van a hacer falta. Yo desde mi punto de vista, este ordenador, para ser de gama baja, es un ordenador muy potente ya que a diferencia de los ordenadores que te venden montados en corte inglés, en tiendas como MediaMar, Saturn, pues no dan el rendimiento que te pueda llegar a dar este, ¿no? Vamos a pagar a lo mejor 600, 700€ por un ordenador que no da el rendimiento que realmente estamos pagando. De mi punto de vista, este ordenador por 481€ sale a muy buen precio, siempre con la garantía de PC componentes que nos cubrirá en todo momento. Siempre ellos, si la culpa es de la pieza o del transporte, ellos se ocuparán de todo, de llevárselo y reemplazarlo por una pieza nueva. De mi punto de vista, este ordenador, ya me estoy repitiendo mucho conmigo, de mi punto de vista, es un ordenador asequible y muy bueno para empezar como un PC gamer, ¿no? Nos podemos, siempre voy a ir a por el Battlefield 3, que es lo que más la gente le gusta, el que siempre se va un poco con los básicos, y lo podremos mover en resoluciones altas y medias. O sea, en alta nos funcionará perfectamente, pero sí que es verdad que la gráfica se pondrá a refrigerar, porque la calentaremos bastante y tendremos un ruido en el ordenador que será un estilo... Pero no pasa nada, el ordenador está preparado para ello y podemos jugar tranquilamente. Espero que os haya gustado este tutorial, ponenme en los comentarios que os ha parecido, si creéis que esta serie merece la pena y que podré ayudar a la gente a montar su ordenador, que hay muchísima gente, aunque no lo creáis, que me lo dice por privado. Y bueno, espero que os haya gustado, darle like a favoritos y hasta pronto, chao, 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 tiroriro. ¡Suscríbete al canal!